Mucha polémica han creado Chicharito Hernández, su ex Lucía Villalón y la tercera en Discordia Camila Sodi. Y parece que esto aún no se detiene. Y es que para muchos Camila y Lucía se estarían dando un agarrón en redes sociales con sus imágenes, donde intentan demostrar quién es más atractiva. Y en lo que parece que a Camila no le bastó con quitarle a Chicharito, sino que además quiere ganarle los halagos de redes sociales. Y es que desde que se dio a conocer la supuesta infidelidad de Chicharito con Camila, su ex y prometida Lucía Villalón ha estado más activa que nunca en redes con fotografías donde se deja ver muy sensual. Como tratando de demostrar que sin Chicharito ella se encuentra muy bien. Pero por su parte Camila Sodi también se ha puesto muy subida de tono con sus imágenes en redes, en las cuales no ha dudado mostrarse hasta sin sostén. Aunque ninguna se ha lanzado algún comentario directamente, sus seguidores creen que es una forma indirecta en la que ambas tratan de hacer quedar mal a la otra, después de la traición provocada por el futbolista mexicano. Y a ti, ¿quién de las dos te parece más atractiva? ¿Lucía Villalón o Camila Sodi? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Gracias!